Bienvenidos a NoticiasApple.es Dado la cantidad de mensajes y dudas respecto a que programas o tweaks instalar en nuestros dispositivos iOS con la versión 6.1 Vamos a mostraros en este video los mejores que hemos considerado nosotros y que funcionan perfectamente en un iPhone 5 por ejemplo Lo primero de todo que vamos a realizar es añadir la reposición de NoticiasApple Puesto que ahí están los programas y posteriormente los podremos descargar desde esta reposición Para ello pinchamos en el botón inferior de manejar Seguidamente en el de fuentes Arriba a la parte superior derecha editar Y le damos a la parte izquierda agregar Aquí tendremos que escribir el nombre de la reposición Que en nuestro caso es cidia.myrepospace.com Barra NoticiasApple Le daríamos seguidamente al botón de agregar que no le vamos a dar puesto que ya la tenemos instalada Y para ver todas las aplicaciones vamos a manejar fuentes Y seleccionamos la de NoticiasApple Aquí están todas las aplicaciones del repositorio Pero vamos a ver solo algunas que las tenemos instaladas en un iPhone 5 y sabemos perfectamente que funcionan en una iOS 6.1 La primera de todas que habría que instalar sería la AppSync for iOS 6 Esta aplicación es un plugin que nos permite instalar aplicaciones crackeadas desde Litunes Y es muy importante porque además muchos tweaks vienen con la extensión IPA y de este modo podemos instalarlos Otra muy interesante y que funciona muy bien es Activator Que es un tweak con el que podemos crear atajos y todo tipo de funciones A través de gestos, de varios tipos de presiones de botón, combinaciones de todo tipo Y está muy bien, por ejemplo nosotros tenemos que la multitarea salga con el gesto de pasar con el dedo de abajo hacia arriba Como podéis ver se abre la multitarea Otro tweak muy muy interesante que funciona bien es Auxo Que es el de la multitarea Que con él podremos visualizar de una manera mucho más bonita las aplicaciones que tenemos en la multitarea Ambas las podemos eliminar simplemente pinchando sobre ellas y bajando la aplicación hacia abajo En caso de tener muchas y que reporrar todas de golpe Dejamos el botón apretado y nos saldrá el mensaje ¿Quieres eliminar todas las aplicaciones de la multitarea? Daríamos sí y se eliminarían todas a la vez También si vamos hacia la parte izquierda Tenemos unos atajos aquí de Bluetooth, de bloqueo, de reinicio, de sprint Que esto desde el apartado de ajustes podemos seleccionar las prioridades que deseemos Otro tweak bastante interesante es Sweep Selection Que este por ejemplo si estamos escribiendo en el Whatsapp O en el blog de notas Estamos escribiendo cualquier cosa y queremos llegar a la parte media de la palabra Simplemente arrastrando con el dedo podemos Entre las letras del teclado podemos mover el cursor Si usamos dos dedos irá mucho más rápido el movimiento Esto en el artículo del vídeo os dejamos toda la información y cada uno de los tweaks explicados detalladamente con sus vídeos y sus funciones Otro tweak interesante es Infinity Doc Que este nos permite añadir todos los iconos que queramos en la parte de abajo de nuestro escritorio Y con un scroll pues podemos acceder directamente hasta ellos Y por último vamos a hablar de otro que se llama Torch Que al apagar el dispositivo en la pantalla de bloqueo Tendremos acceso a una linterna Y bueno eso es todo esperamos que os haya servido de ayuda y no olvidéis visitarnos en noticiasappel.es Muchas gracias y un saludo a todos